Las victorias siempre sirven para ver el futuro con más optimismo. Sin embargo, en esta última semana, el Atlético ha jugado tres partidos y las peores sensaciones han llegado precisamente después del triunfo de hoy frente al Huesca. Mientras que tras Mestalla y tras Valdebebas, a pesar de que no se ganó, lo cierto es que las sensaciones fueron bastante mejores. Una primera parte nefasta del Atlético hoy en casa frente al conjunto aragonés y en la segunda mitad las cosas han mejorado. No era muy difícil, ciertamente, después de los primeros 45 minutos. Y ha ayudado, sin duda, la entrada de vencedor por Dani García. Parece empeñado Garitano en apostar por ese doble medio centro, la sala de máquinas compuesta por Dani García y Huesca. Y, bueno, pues ese cambio ha supuesto un paso en positivo para el conjunto rojiblanco. También vamos a destacar el nombre propio de Kenan Codro, que a pesar de no estar contando para el técnico de Heriotarra, hoy ha dado un paso adelante en el sentido de que ha forzado el penalti que él mismo se ha encargado de marcar. En una situación muy complicada, porque el equipo necesitaba el triunfo, sí o sí, y en el minuto 85, desde los 11 metros, no le ha temblado el pulso al delantero rojiblanco para anotar el primer bacalao. Ha ayudado después, por ese segundo de una y Núñez, para una victoria absolutamente fundamental. Sin embargo, las sensaciones siguen siendo malas y es verdad que con las victorias, bueno, pues un equipo siempre tiende, ¿no?, a mirar más en positivo el futuro. Un futuro muy cercano en el tiempo, porque el martes visitamos al Villarreal y vamos a ver si conseguimos la victoria y a poder ser con buenas sensaciones. De manera que juntemos por una vez y esperemos que sirva, además de precedente, los tres puntos y las buenas sensaciones de este Athletic. ¡Gracias!